¡Suscríbete al canal! Voy a seguir con el curso de certificación de Windows Server 2012 Si me dejas el doble clic quieto, yo hasta casi que te lo agradezco Porque me tienes un poco... Bueno, pues no tengo posibilidad de poner la pantalla como a mí me dé la gana Gracias, hombre Ni para un ratón tengo para que veáis Bueno, vamos a seguir con el curso de certificación de Windows Server 2012 70410 Y vamos a seguir trabajando con las configuraciones iniciales Cuando instalamos el servidor sabemos que tenemos que hacer una serie de cosas Entre ellas, entre ellas, entre ellas He dicho entre ellas, bueno, entre ellas esas configuraciones que hay que hacer Está la de activar las actualizaciones automáticas ¿Vale? Desde el GUI, es muy fácil Desde el entorno gráfico, clic, 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 clic Bien, lo vamos a aprender a hacer con PowerShell Pero como a mí me gusta enseñar las cosas Vamos a ir paso por paso Y vamos a ver cómo podemos hacer una cosa Cómo nos puede fallar y cómo la podemos solucionar Bien, lo primero que deberíamos de saber es cómo obtener los servicios Porque lo que vamos a hacer es trabajar con el servicio de Windows Update Etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, el primer comando con el que tenemos que lidiar es GetService ¿Vale? Esto obviamente lo ejecutamos y salen 17.000 millones de servicios Nosotros vamos a trabajar con este ¿De acuerdo? En el supuesto de que solamente quisiéramos listar un servicio Pues pondríamos su nombre y aquí nos aparecería ¿Vale? A ver, así ¿De acuerdo? ¿Por qué no trabajo con el DisplayName? Porque no me da la gana Prefiero trabajar con el nombre del servicio directamente ¿Vale? Aquí ya tenemos el DisplayName ¿Eh? Pues bueno, yo trabajo directamente con el nombre del servicio Porque es lo que voy a utilizar después para Para, 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 para Para trabajar con el servicio Y punto Bien Segundo comando interesante Aquí vemos que el status es Stopped ¿De acuerdo? Pero podemos obtener algo más de información de este servicio Para ello con el WMI o Windows General Instrumentation ¿De acuerdo? Con el S que acabo de decir Podemos obtener algo de información adicional El comando como vemos se va complicando un poco Pero tampoco nada que no podamos controlar ¿Vale? Ahora voy a pasar a comentar el comando Bien, el comando es Get WMI Object El tipo de objeto que queremos rescatar Digamos o consultar es Win32 Service Y vamos a aplicar un filtro para que solamente me muestre la información del WAUSERF ¿Vale? Se me había olvidado una V ¿De acuerdo? Ejecutamos esto Y ¡WALA! Tenemos alguna información más ¿De acuerdo? Nos dice que el estado es Stopped ¿Vale? Esto ya lo sabíamos Stopped de... Parece Chopped Bueno, Start Mode Disabled ¿Vale? ¿Por qué está así? Porque yo lo he puesto así ¿Para qué? Para mostraros ahora En qué estado... Muy bien Más lento, por favor Gracias, hombre Bien Vemos que ahora está en detenido ¿De acuerdo? Y el estado... Perdona El modo de inicio está desactivado Porque si lo dejáramos en automático Podría no estar totalmente deshabilitado Y es lo que yo quiero mostrar ¿Cómo habilitar el servicio? Aunque después vamos a ver también Cómo podemos deshabilitarlo Bien El siguiente comando Llegados a este punto Sería iniciar el servicio ¿Verdad? Sería el punto Bien Para eso tenemos el cmdlet start service Así tal como va Y el nombre del servicio w-a-u-serv Le doy Y me da un error Bien Me está dando un error Bien ¿Por qué? Porque dice que no lo puede iniciar Porque no sé qué Porque no sé cuánto Bueno No sé por qué Pero el tema es que no puede iniciar el servicio O bien porque está en inicio deshabilitado O por lo que sea Si nos sucede esto Tenemos que recurrir A el comando O al cmdlet set service ¿De acuerdo? Y seguimos trabajando con el mismo El nombre del servicio W-a-u-serv U-a-u-serv Madre mía que movida Luego Está el start-tube type Start-tube type ¿De acuerdo? Aquí ¿Qué tipo de inicio queremos? Automático Manual No sé qué ¿Vale? Yo voy a ponerlo en automático ¿Ok? Y el estado del servicio El status Va a ser Running O sea Corriendo Se pone unas zapatillas Sale a la calle Y ahí va A quemar kilómetros Le damos a enter Aparentemente no ha pasado nada Pero si yo me voy ahora Por favor Si yo ahora me voy a Outdat ¿Ok? Vemos que esto ya ha cambiado de estado ¿De acuerdo? El servicio de actualizaciones Ya está trabajando Si quisiéramos Detener El servicio Supuestamente con el comando StopServiceWAUServ Lo podríamos detener ¿Ok? Si en este En este caso Nos fallara Podríamos agregar El force ¿Ok? Agregaríamos el force Y ya está Como el servicio estaba Iniciado Sin problema Ahora podríamos Volver a iniciarlo Con StartServiceWAUServ ¿De acuerdo? Vemos que ya está trabajando bien ¿Por qué? Porque ya hemos cambiado El start-tube type ¿Ok? Al cambiar el start-tube type Ya podemos trabajar con él Recuerda No te pongas en el Bueno Voy a hacer una cosa Os voy a dejar Como la otra vez La lista de comandos Que he utilizado A ver que haya una fuente Es que abrir las propiedades Del notepad Requiere de máquinas Muy potentes Vosotros ya lo sabéis Bueno Resumiendo Listar servicios ¿Qué comando era? GetService ¿Vale? Y esto en cuanto empezamos A trabajar un poquito Con PowerShell Lo tenemos claro Listar un servicio O podría ser buscarlo En este caso Es el mismo comando Solamente que yo agrego El nombre del servicio ¿Ok? No voy a entrar en profundidad Porque es cierto Que estas tareas Que estamos viendo Se pueden hacer De muchas maneras Con GetWMIObject También podemos detener También podemos detener Un servicio Hay alternativas ¿De acuerdo? Hay formas diferentes De hacer esto Pero yo no voy a mostrar todas Que tampoco quiero Marearos demasiado Bien Vamos a seguir Listar las propiedades Las propiedades Del servicio ¿Vale? Esto recordamos Que teníamos Tipo de inicio Etcétera ¿Ok? Bien Esto se hacía ya Con el GetWMI Service Perdón Object Perdón Object 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 Aquí teníamos Que decirle El tipo El tipo De De objeto Que queremos trabajar Si aprendo a escribir ¿De acuerdo? También podemos agregar Menos Class ¿Vale? Para especificar Que la clase Con la que vamos a trabajar Es esta Pero no es Necesario Me estoy Me estoy rayando Tanto a tratar de hablar Y escribir A ver GetWMI Object Win32 Barrita en el suelo Service Acá hay que meter El filtro El filtro Que era Comillas Name Igual La comita esa Que no se os olvide ¿De acuerdo? Y el nombre del servicio La comita Y las comillas ¿De acuerdo? De esta forma Se va a ejecutar El El GetWMI Object Y nos va a devolver Las propiedades Ya más Como comentábamos Tipo de inicio Tal ¿De acuerdo? Bien Para detener Para detener El servicio Stop Service WAU Serve ¿Vale? Forzar Detención Del servicio Era lo mismo ¿De acuerdo? Stop Stop service WAU Tal Pum Menos Force ¿Ok? A ver esto Necesito un poquito Más de espacio Lo siento si el vídeo Se me prolonga con esto Pero creo que esto Os va a interesar Podéis pausarlo Cuando termine Con el resumen Y copiarlo Aunque estará Todo documentado En el curso 70410 Concretamente En la lección Número 5 De este curso Que podéis encontrar En el blog Actualmente Y en un Corto plazo De tiempo Espero En SoporteTi.pro Seguimos con la movida Iniciar A ver Inicar Iniciar Iniciar Servicio Ay Servicio Por favor Start Service WAU Serv ¿De acuerdo? WAU Serv ¿Vale? El nombre del servicio Y si este nos fallara Recordamos que tenemos El Iniciar Detener Establecer Propiedades O configuración Del servicio Como os dé la gana Que es el comando Set Service El que ya le aplicamos El nombre WAU W W UAU Serv Si me sigo enganchando La voy a liar Startup Type Tipo de inicio Automatic Hay más tipos de inicio No es lo que estoy trabajando En el Tutor Por lo tanto No quiero No quiero liarme Anda Si en vez de running Pongo tuning Pues que guay Quedaría Sería un servicio Normal Pero con su spoiler Con sus faldones Con sus lucecitas De colores Sabéis lo que Dios Como se me va la olla Bueno pues este es el momento En el que yo empiezo a comentar Y a recordar Que visites Soporteti.net Ahora es cuando tienes que Pausar el vídeo Y copiar lo que está saliendo O aprovechar mientras yo voy hablando ¿Vale? Para copiar los comandos Que ya digo que van a estar documentados Pero de momento Si eres impaciente Ya los puedes tener Bueno pues eso Que visites Soporteti.net Que visites la E Tienda Que visites la Videoteca Que visites El Facebook El blog Y todas las cosas Que las compartas Con tus colegas Y si tú entras Directamente a Soporteti.net Y dices Esto es basura Tío Esto es basura Esto no sirve Compártelo con tus enemigos Pero compártelo ¿Eh? No te pases Y comparte Yo creo que ya has tenido tiempo ¿No? Podías pausar el vídeo Así que ya me despido Muchas gracias por verlo Espero Que te haya Molado Y pues ya está ¿Vale? Ya con esto Cerramos el vídeo Estos comandos Se pueden cambiar Y aquí puedes poner Stop O puedes poner Lo que te dé la gana ¿De acuerdo? Aquí puedes poner Disabled O puedes poner Manual O hay otro que es Automático Retardado No sé qué Bueno Esto no lo vamos a tratar aquí Si tenéis curiosidad Pues ya sabes Me dejas un comentario En el Youtube ¿Vale? A veces no los contesto Pero sí que los suelo leer todos Los suelo leer todos Digo Así que me dejas un comentario Y yo pues trato de Satisfacer tu curiosidad Nos vemos chavalotes Chavalotas Hasta luego